Glam Nation, Let's Fucking Rock Domingo 19, lunes, feriado Vuelve la noche más caliente del país Con el mejor tributo a ACDC También, uno de los grandes exponentes del hard rock latinoamericano Watchmen Banda invitada, Playreg Glam Nation, Ender Rocks y La Viola Bar Miseto Vega 5542 Anticipadas por allaccess.com.ar